Estamos llegando a los días más impactantes e impresionantes de toda la historia del mundo. Parece increíble. No se va a tratar precisamente de una guerra mundial, un armamento nuclear que destruye el planeta. Eso lo hace Hollywood, película de ciencia. Nunca va a haber guerra mundial, nunca va a haber destrucción masiva. Eso no va a suceder nunca. Una vez, lo he dicho muchas veces, que una vez se emplearon en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, 1145, dos bombas atómicas primitivas en Hiroshima y Nagasaki. Efectivamente. Pero no fue para empezar una guerra mundial. Fue para acabar. Para acabar una guerra mundial. En Japón. Que Japón, como lo saben, fue el provocador, como ha hecho ahora el amigo Putin, provocar una guerra en Ucrania, Europa y en el mundo. Porque él ya ha perdido el control y antes de ir a la Haya, después de mí, él piensa que venga el diluvio. Pues aquel momento sí fue efectivamente. Verdad que murieron gente inocente. Pero de no ser así, aquel momento crítico de la historia del mundo, la Segunda Guerra Mundial hubiera durado muchos años más. Y hubieran muerto muchos más. Tanto japoneses, norteamericanos, alemanes. La guerra hubiera durado mucho. Ya en la Alemania, después de la Alemania nazi, se acobardó. Y vio que era imposible. El desamaco de Normandía, la alia de los aliados, norteamericanos, ingleses, franceses, ruso, ruso. Y se acabó con una guerra mundial. Que hubiera durado años. Hubiera durado años. Y hubieran muerto, pues no, hubiera desastre tras desastre. Acabó. Ahora ya no habrá nunca más. Nunca más. Porque todo armamento de destrucción masiva de este calibre, ¿no? Intercontinental, ojiva intercontinental. No funciona ninguna. Ningún país. Ninguna. Da miedo. Ya saben, han hecho muchos intentos. Fuen con el norte, o China, o otros países. Intentos. Y ven que no funciona. Y se vuelven locos pensando, ¿qué está pasando aquí? Es otro tema que quiero decir. Pero no obstante, quiero señalizar una cosa. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos mucha ayuda. Pero claro, lo saben. Lo saben. Una ayuda sobrenatural. La hemos tenido siempre. Somos creaciones de Dios. Jehová Dios, el Dios de la Biblia. Somos creaciones suyas. La Tierra es una creación, no una evolución. Un bimbán, como dice la UNESCO. Todo el universo es bimbán. Casualidades, millones de casualidades. Para crear un universo perfecto, armonioso y milimétrico. No ha habido jamás nada evolutivo de nada. El ser humano, o cualquiera, o otro animal, a la vez, es una perfección. Una creación perfecta. ¿Qué ha pasado en la historia del mundo? Que hubo una invasión verdadera. Pero no de humanos, como dicen los arqueólogos o los ufólogos. No eso de hace millones de años, quizás. Hubo aquí una invasión de otra galaxia. Están impresionados con la película de Hollywood. La guerra de las galaxias y Star Trek. No ha habido nada de eso. Ha habido ángeles. Ángeles. Bueno, los demonios son ángeles. Pero ángeles rebeldes. Pues la palabra demonio, traducida al español, dice rebelde. O traidor, o resistidor, o calumniador, lo que quiera. Es un adjetivo. Como cuando le dice, este señor es, digamos, malvado, criminal, sádico. Es un adjetivo que define un ser que tiene malas intenciones en todos los campos. Los demonios son ángeles, los ángeles caídos. Ellos provocaron todo el caos en la Tierra. Y ellos, ellos van a ser destruidos. Todavía están siendo destruidos hace tiempo. El día que pueda hablar de los medios de comunicación, revelaré todo con pruebas. El caso, voy a contar un caso extraordinario, que tampoco se dice en los medios. O sea, que hay cosas que está prohibido. La gente no se da cuenta. Los medios de comunicación televisivos, digamos, para llegar a los hogares de millones, es para entretener a la gente. ¿Recuerdan aquella frase de los romanos, los césares corruptos, y aquellos senadores corruptos que arruinaron todo el imperio romano? Que era su lema favorito, era pan y gladiadores. A la gente del pueblo, venga, gladiadores y pan y bueno, etc. Y se había acabado el poder romano de la conquista de Europa y de Asia. Con el pan y gladiadores, entretenerse, entretener a la gente. Entonces, si hubiera habido televisión, hubiera entretenido dándole programas de desporno, o de videoclips, o música, o aventuras del oeste. Entretener, pan y gladiadores. Eso, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Entretiene. Y esta guerra actual es un entretener a la gente. Es el impacto cada día, verga, verga, verga. Y ya dura un año y duraría más. No tiene ningún sentido. Es una guerra que no tiene sentido de nada, nada, nada. ¿Qué beneficio puede tener para un país? Nada, nada. Pero es entretener. Causar muertes, destrucción. ¿Sabe qué el dictador este de Rusia, el Putin este, hace? Pero es que no me lo invento, lo pueden ver en internet. Sesión con todos los satanistas de Rusia. Los brujos satanistas. Sesión pidiéndolos, invocando a los espíritus, que les dé la victoria. ¿A quién está pidiendo los favores? ¿A Dios, a Jehová Dios? ¿O a demonios? ¿Quién cree que son los espíritus? ¿Sabe que la mayoría de muchas élites, la mayoría, reyes, mucha gente, quiénes tienen o quiénes han tenido siempre de consejeros? A brujos, medios, los magos, espiritistas, los del Agüero, la Mesa Redonda, el Vudube. ¿A quién cree que están pidiendo dinero, victoria y popularidad? Los contratos Illuminati, donde cae pobre gente ignorante, firmando un contrato para ser popular y luego terminan en la ruina y en horror y se suicidan. Bueno, hay un caso interesante que digo que no lo quieren mencionar nunca. No lo hacen. Hace unos años, por ello tengo cartas de ella, se escribió conmigo. Se llamaba Karen Judes. Karen Judes era una abogada del Banco Mundial. Y esa mujer se asustó de lo que vio. Se asustó. ¿Y qué vio? Que los grandes dirigentes del Banco Mundial y de otros estamentos, donde se mueve muchísimo dinero, eran demonios. Pero es que lo dijo, además, con cabeza alargada. Lo que he dicho yo, que he dicho yo de las cabezas alargadas toda la vida. Los cráneres de parácteles. Es decir, demonios. Son ángeles caídos materializados. Y ella lo dijo, que era un horror, que se asustó, que eran los que dirigían a las grandes empresas, a los grandes medios y tal. Los demonios. Pero lo dijo literalmente. Muchas veces, muchas veces, y la despidieron por eso. Enseguida la amenazaron y la despidieron. Era una abogada competente. Y lo dijo ya asustada. En los medios, una abogada competente. No estaba loca ni algo así. Incluso, en la edad 51, muchos militares están protegidos. Esa zona. Protegida. Donde van a parar los súfolos, los restos de gigantes, la monarisa de la polo 20, la luna, etc. Ahí van a parar todos. Está prohibido hasta para el presidente de los Estados Unidos entrar allí. No deja entrar allí. En Nevada, en la edad 51. Y hay casos, que se pueden ver en internet, que a militares de alto rango, que protegen militares competentes, aquí la zona para que no entre nadie. Ni por el aire, ni por tierra. No entra nadie. Algunos componentes, algunos especiales, muy escogidos, ¿sabes? Para trabajar y conseguir información de tecnología muy avanzada. Pues dijo que había salido, alguna vez, que daba miedo, mirara, cuando salían de esas bases, los demonios. Que daba miedo. Que les daba miedo. No le podían mirar a los ojos. Temblaban. Los militares no podían mirarlos. Estaban, se asustaban. Dice que uno de los militares, un coronel, me parece que, que mirara a uno que se asustó, porque este coronel vio que ese demonio se desmaterializaba y se convirtía en otras personas. ¿Se acuerdan de la película de Terminato 2, la segunda saga? Donde aquel robot venido del futuro se podía materializar en otras personas. Eso es real. Y entonces dice que se asustó de tal manera, el temblor de ver aquello, espectacular, que tuvo diarrea, estuvo enfermo, diarrea varias semanas. Karen Hudes, la despidieron. A mí, lo digo de verdad, me han intentado asesinar la tierra de veces. No es fantasía. Estas L, estas entes, lo saben. Ya no lo intentan tanto. Pero lo han intentado desde hace muchísimos años. Y todos los que lo intentan, caen todos. Todos. Sea quien sea. Sea quien sea. Sin límite. Y ya los que lo mandaban, los pagaban, caen también. Sea el rey de España, o el rey de Tunquea, de quien sea. El que sea. Allí no hay, digamos, clases sociales. Y ya no pueden. Y lo único que hacen es poner las televisiones. Ellos financian estos seres de la oscuridad. Televisiones a montones. Ahora, emplean gente como Monigotes. Ya saben de quién me refiero. Gente como, ya saben de quién hablo. El de la Sota de Oro. Ya saben de quién. Ya saben. Que para que paguen a este, paguen a los otros. Financien a este. Siempre al contra, a la oposición. Financien gente para rebelarse unos contra otros. En el mundo entero. Voy a sacar estos descubrimientos. Pero ya saben quién está en oposición. Porque cuando revelen. Y lo haré. Seguro. Garantizado. Revelar los misterios. Que serán todos. Pero claro, no voy a estar horas hablando de esto y de esto. Y del Paraguay. Y los Moa y de la Pascua. Y la Inanna Magdor. Y las líneas de Nazca. Y las caras de cristal. Pero ya se podría estar hablando. Diciendo las cosas que no han revelado. Que no pueden saber. Que no tienen ni idea. Por mucho que piensen. Sacar gigante dentro de Roca va a ser el principio. En España. Los hay por todo el mundo. Pero la palabra gigante en medio de comunicación está prohibida. Mírenlo. Esqueleto gigante es prohibido. Pero cómo es posible que... Tío, pero cómo es posible. Eso es un milagro. Que cientos de televisión no adigan nunca. Ni lo mencione. Gigante ni esqueleto gigante. Pero bueno. ¿Ven casualidad eso? ¿Es casual? ¿Qué me dicen? Hay gigantes. Hay dinosaurios en túneles. Está la Arca de Alianza en España. Traída en seguridad hace miles de años. En una de las naves voladoras del Salomón que está en España. Las naves de Tarsis. Naves voladoras. Hay textos antiguos. Textos antiguos. Y papilos antiguos que estaban apareciendo. Además, Salomón tenía naves voladoras. Y metía gente militares para dominar el mundo. Y entonces, a cualquier país del mundo. O a Sudamérica. Salomón estuvo en Sudamérica. En Asia. En la Antártida. Cuando Antártida estaba sin hielo. Pero mucho antes de que... En su mano pisar. Y cuando había gente allí. Dejamos embarazada a una mujer. Por eso tuvo mil mujeres. Para dejar la pueblo de Salomón. Que era entonces el rey de Israel. Era como la representación de Jehová Dios en la tierra. Y dejar embarazada ahí. La pueblo de Salomón por todo el planeta. Porque entonces era el pueblo de Dios. Para combinar el mundo. Salomón hizo naves voladoras. En España. Y algunas de las naves. Fueron destruidas por la rebelión de los judíos. Como siempre. Y entonces algunas están en España. En reserva. Una de las de ellas. Que trajo el arco de la alianza. En seguridad. Cuando Salomón. Perdón. Cuando el rey Nabucodonosor. Por orden de Dios. Mandó quemar el templo de Jerusalén. Luego siglos después otra vez. Le rectificaron un poco. Le volvió a quemar. Los romanos. La arca de la alianza en España. ¿Qué impresión dará todo esto? Gigantes de rocas. De neosaurios en túneles y en rocas también. La cueva de Hércules. Una mesa en crono y sol. Que se puede meter los crímenes de la humanidad. ¿Usted cree que las élites quieren que se vean los crímenes ahí? Piensen en Karen Hudes. Cuando yo diga. A ver. Que se muestren imágenes tridimensionales. Y oirán mi voz. Como el robot de la cueva de Hércules. Protege la mesa. Está programado por mi voz también. ¿Quién tenía que entrar en la cueva de Hércules? Cuando ponían todos los reyes un candado. Rey tras rey. Hasta el fin. El gran monarca. El profético gran monarca. Pero tampoco los medios eran nada. Que profecías en el tiempo. Hay montones de reyes. Empezó en Italia. El rey italiano. La verdad es que los canosos más populares. El castillo de Canosa. Que visiones que vieron. Que aparecía en el tiempo de un gran monarca en España. Que revelaría todos los misterios. Que haría grandes el país español. Que sería monarca europeo. Que haría grandes empresas. Y que haría mucha justicia. En la monarca. Bueno, pues hay profecías a montones. Montones de que aparecía el gran monarca. Profecías a montones de que desparramaría montones de organizaciones malvadas. Platícanos la cabeza. Y luego la UNESCO. Y luego más, más, más. Y ahora haré eso. Es la obra de Dios. Antes de la Armagedón desbaratar el orden mundial. Hay un texto en la Biblia. En la carta. Había tres cartas. El Evangelio. No, más tres cartas. Un apóstol llamado Juan. Escribió el Evangelio. Escribió el Apocalipsis también. Luego quedó libre. Y escribió tres cartas. La primera carta, capítulo 3, versículo 8. Juan profetiza. O dice. ¿Qué motivo? ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? Para esto. Dice, fue manifestado Jesucristo. ¿Para qué? Para desbaratar las obras del diablo. Y para esto. Viene el gran monarca profético a España. ¿Para qué? Para desbaratar las obras del diablo. Si no me han podido parar. Y no me pueden parar. No me van a poder parar. En lo poco tiempo que queda. Para que ya empiece la cuenta atrás. España espera un tiempo glorioso. Porque el hecho de que aparezca una monarca para engrandecer España. No es porque España sea algo especial. Que otros países no tengan derecho. Sencillamente desbaratar las obras del diablo. Todo el orden. Todas las mentiras de la evolución. Por cierto, la UNESCO desaparecerá total. Porque su base es la evolución. El bim-pam. El universo evolutivo. Mentira. El universo fue creado por Dios. La tierra y lo que más crea y lo que más creará para siempre. Dios existe. No es la madre evolución. Ni Darwin ni... Todo esto estamos ya en las mismas fronteras. Y ya les digo, como les dije al principio. Ninguna bomba atómica nuclear funcionará. Le tiene miedo a todo el mundo a eso. No lo van a decir ninguno. Pero amenazan, amenazan. La guerra es en Rusia. Se ha incurrido en el norte. La guerra es en China. Vamos. No tienen nada. ¿Te acuerdas cuando Corbacho? Que fue un presidente ruso bastante competente. Muy democrata. Muy bien. Quería libertad. Que acabara con el miedo. La guerra fría. Toda la tontería. Y dijo, cuando las paradas de... En aquel tipo de Nikita Khrushchev. En la guerra fría de Kennedy. Dice, cuando hacíamos las paradas en Moscú. Las paradas rojas. Como hace ahora el Putin. Ya no hace tanto. Con los soldados. Rusia es grande. No es nada. No ha quedado nada. La gente ya está hasta el gorro de... Quiere irse de allí. Porque eso es una locura. Total. Los mismos en población. Están hasta las narices. ¿Por qué es esto? Que vamos a estar toda la vida así, hombre. Bueno, pues dijo Corbacho. Que en la parada roja de Moscú. Cuando enseñaba el Khrushchev. Gritaba. Cuando tenemos el armamento. Vamos a acabar. Bombas adómicas. El mundo. Nada. Decían. Las bombas que enseñaban. Los camiones. Eran de cartón. No tenían nada. No teníamos nada. ¿Y qué cree que son? Peor que de cartón. No funcionan. No es chatarra lo que tienen. Igual que los panzares estos. Los carros combativos. Que entran ahí. De Rusia. Son chatarra de la Primera Guerra Mundial. No tienen nada. Solo. La boca muy grande. Insultar. Amenazar. Y tal. Perro ladrador. Poco mordedor. Los descubrimientos van a cerrar del país español. Y si no me han parado. Lo digo siempre. No me han parado ahora. Bueno, me van a parar. Tengo. O están con nosotros. Conmigo y con mucha gente más. Que son nobles. Que son buenos. Que quieren la libertad. Que quieren el reino de Dios. Que venga ya y que se acabe ya toda la maldad. Son más los que están con nosotros. Que los que están con ellos. La gente. Lo único que pide ya es que acabe todo esto. Esta pesadilla ya se acaba. Y la liberación de la raza humana. Es lo que va en juego. Y va a empezar todo. En España.